9.35 de la mañana y con la canción del gran Miki González, ¿no? Chicle, cigarrillo, carame una canción emblemática de los 90, ¿no? Inicio de los 90, siendo las 9.36 de la mañana, nos vamos a enlazar vía telefónica con el analista político Lincoln Onofre, ¿ah? Parte ya siempre de la coyuntura regional y nacional para conversar sobre datos muy precisos que nos ha compartido hace unos días en relación al tema de género, los candidatos, cuántos escaños tenemos, cuántas mujeres están participando en esta contienda, cuáles son los partidos que están llevando mayor cantidad en el tema de mujer, en su lista congresal, esos detallitos que la población debería entenderlo y conocer también para que pueda generarse un voto, no sé si llamarlo un voto consciente y responsable, porque eso parece un cliché también, ¿no? Porque al final el voto consciente y responsable en el momento de la urna desaparece, ¿no? Porque muchos, así como ya vamos pues a las urnas, ebrios, pero en fin, esto es parte también de la de la vida de la contienda electoral. Lincoln, muy buenos días, venido a Radio Sónica. Muy buenos días a ti y a toda tu audiencia. Lincoln, quiero empezar con esto que que me ha generado mucha preocupación y es que de los veintiún partidos políticos ya digamos que están en carrera, solo el treinta y cinco por ciento son mujeres, es decir que hay un sesenta y cinco por ciento, una cantidad tremenda de todavía de liderazgo varonil, por así decirlo. Sí, en efecto, lo que hace muestra de alguna manera es que apenas estamos logrando superar la cuota de género obligada además mediante ley y lo que nos hace ver pues es que a la mujer le cuesta todavía un trabajo de poder entrar en igualdad de condiciones, competir en igualdad de condiciones respecto de los varones, ¿no? Entonces, ahí es una muestra de cómo nuestra sociedad todavía hay un mercado machismo, ¿no? Ahora, Lincoln, ¿cuál es el partido político que por lo menos, si es que valga el término, ha podido priorizar un poquito el término de mujer dentro de su plancha congresal, estos tres, ¿no? Sí, el único partido que tiene dos mujeres en su en la cuota, en su lista, es el Acción Popular, ¿no? Y además lleva los dos primeros números, si no me equivoco. Ah, mire, el uno y el dos, sí, sí, efectivamente. Exacto, sí. Entonces, esto ya personalmente creo que dice ya bastante de la, de este partido político, ¿no? Más allá, más allá de la, de las cuestiones políticas, grupales, ¿no? Exacto. Ahora, Lincoln, otro cuadro también que queremos conocer contigo es que son aproximadamente sesenta y tres candidatos que se van a matar por tres escaños en el Congreso de la República. Sí. Son, son aproximadamente veintiún personas, o veintiún candidatos por, por un asiento, ¿no? En el Congreso. Si distribuimos esto, la cantidad de personas que están postulando son sesenta y tres, para tres escaños que, que nos corresponden en el hemiciclo. Bueno. Entonces, este, además para un año y cuatro meses, ni siquiera llega a un año y medio, para un año y cuatro meses llama la atención, ya que los partidos que no postulan en esta oportunidad no están perdiendo la restricción. Pero, sin embargo, es un número muy elevado, en mi opinión, para una contienda y un ejercicio de funciones de un año y cuatro meses. Entonces, hay respuestas, este, subjetivas que uno ya tendrá que empezar a evidenciarlas conforme van pasando los meses, ¿no? No, pero las semanas, ¿qué meses? Estamos a un mes prácticamente de las elecciones, ¿no? Un mes y unos días más. Sí. Ahora, Lincoln, ahora, el otro tema también es que el voto electoral, es decir, las, los ayacuchanos que se encuentran aptos para sufragar, son aproximadamente, de acuerdo a lo que ha publicado nuestros colegas de Ansartes, son aproximadamente cuatrocientos sesenta y un mil doscientos ochenta ocho electores ayacuchanos aptos para las próximas elecciones. Es decir, estos cuatrocientos mil aproximadamente van a votar entre toda esta cantidad de de candidatos que parece ser único en América Latina o me equivoco? Bueno, Perú es uno de los lugares en América Latina que, como bien dices, no tiene demasiados partidos. Entonces, partidos además que se forman o que se reconstituyen en cada periodo electoral. Son, no sea ni a cinco los partidos políticos que realmente hacen un activismo político entre un periodo y otro. Pero podrías contar quizá el fujimoísmo, quizá Acción Popular, el PPC, este, pero de ahí, por ejemplo, el Frente Amplio, que también, ¿no? O sea, como partido ya con inscripción. O el Partido Morado, que es el que ha estado, este, también bastante activo, ¿no? Entre un periodo y otro, pero con las miras específicas de llegar a la presidencia o ocupar cargos públicos. Pero si nos ponemos a pensar en partidos como Solidaridad Nacional, como, este, JP, ¿no? Este, y otros más, pues esto es el mismo, este, Alianza para el Progreso. Ellos no tienen una militancia continua entre un periodo y otro. Se constituyen cada cuatro años, cada cinco años, a demanda electoral y nada más. Y luego esto es un cascarón vacío, ¿no? Ahora, Lincoln, volviendo al tema de la mujer, ¿qué partidos políticos son los que han considerado en primer número a la mujer? O sea, es decir, en el número uno de su plancha congresal. Sí, hay, solo son cuatro partidos que consideran a las mujeres como cabezas de lista. Esta Unión por el Perú, Podemos, Acción Popular y el FREPAR. O sea, curiosamente, los jesuitas, ¿no? Ahí la consideran. No, israelitas. Perdón, israelitas, perdón, sí. Sí, este, sí, curiosamente están ellos. Es un primer filtro. Habrá que ver, este, quizá la trayectoria política, la trayectoria, este, dirigencial de cada uno de estos candidatos. Pero estos cuatro, por lo menos, ya te dicen cómo van marcando la cancha y además, este, lo que nos muestra es que hay más probabilidades en ellos de llegar a ocupar un cargo con esta, bajo la fórmula de la distribución de votos, ¿no? Siempre son los primeros de la lista los que tienen más probabilidades de llegar, ¿no? Ahora, Lincoln, nos informaban hace unos días que en esta ocasión, en estas elecciones, no va a primar, digamos, el voto de, o sea, la que va a ingresar dentro del partido en la número uno, sino que en esta ocasión sería, si el número tres consigue mayor voto, entra y no el uno o el dos en esa secuencia. ¿Tiene esa información al respecto, por si acaso? ¿Información precisa sobre ese punto específico? No. Sin embargo, ya la cultura electoral que tenemos nos hace ver, pues, que siempre los… es más probable que escriban uno, que escriban tres. Ah, ok. Es más probable que escriban uno, que escriban dos. Eso también. Y los que escriben, de hecho, el uno… O sea, por ejemplo, si… si solamente marcamos un símbolo, ¿a quién va ese voto, esa distribución, no? Así es. Entonces, cuando se distribuye, se distribuye en ese mismo orden, primero al uno, luego al dos, luego al tres, el cuarto voto vuelve al uno. Entonces, siempre es esa prioridad, ¿no? Ahora, Lincoln, el último cuadro que nos compartiste trata de ver sobre la edad de los candidatos. Muchos hablan y se meten en este flor o rollo, somos jóvenes, no vamos a luchar por los jóvenes, a cambiar su realidad juvenil, etcétera, etcétera. Pero vemos en este cuadro que la realidad es distinta, o sea, jóvenes, hay contaditos con los dedos de la mano. Sí, de acuerdo al INEI y también al Jurado Nacional de Elecciones a las reglas de juego, la cuota joven es hasta los 29 años de edad. El que tiene 30, muy a su pesar, ha dejado de ser joven para el INEI y tanto también para el Jurado Nacional de Elecciones. Por ejemplo, tú y yo ya no somos jóvenes. No, pues en todo caso tenemos la juventud prolongada o acumulada. Pero bueno, ese es el otro tipo de juventud que uno nunca quiere dejar de ser. En el sentido estricto y para las reglas de las elecciones en Ayacucho específicamente tenemos cuatro jóvenes, cuatro personas menores de 29 hasta 29 años. Básicamente tres tienen 29 años y solo uno tiene 27 años, si no me equivoco, a la fecha, ¿no? Con ellos se cierra la cuota joven. ¿Solo cuatro jóvenes? Solo cuatro jóvenes. Después tenemos 52 candidatos que tienen entre 30 y 59 años y 7 candidatos que tienen más de 60 años. Ah, mira. Esa es nuestra distribución. Ok. Entonces, para que la población entienda, de 18 a 29 tenemos solamente cuatro candidatos, en el rango de 30 a 59 años tenemos 52 candidatos y de 60 a más, digamos, los adultos mayores, como le llaman ahora, tenemos siete candidatos. Y estos siete, perdón, estos siete de 60 a más son varones. Ah, varones, netamente varones. Netamente varones. En el caso de 30 y 59 son 32 varones, 20 mujeres y sí es equitativo en el caso de la cuota joven porque son dos varones y dos mujeres. Ahora, recordemos que en este caso es entre 25 y 29 años la cuota joven porque el requisito para ingresar al Congreso es ser mayor de 25 años. Así es, sí, 25 años mínimo para poder... Lincoln, te agradecemos mucho por este enlace bien telefónico. Finalmente, Lincoln, en este mes de diciembre, ¿qué puede hacer la población ayacuchana? Porque yo no me creo mucho en ese floro de un voto consciente y responsable porque al final, tú sabes, realmente, así como yo, íbamos a las elecciones ebrios, ¿no? Porque el sábado, un día antes del domingo, nos metíamos una parranda porque no hay sanción hacia nosotros, ¿no? Aunque dicen que hay que nos sancionen, etcétera. Pero, o sea, ¿qué puede hacer en este mes de diciembre, teniendo en cuenta que las fiestas navideñas, Año Nuevo, sin contar todavía enero, que va a ser un poquito más corto? Claro. Bueno, no recuerdo haber ido ebrio a una elección. Y tampoco recuerdo haber tomado contigo, he dicho. Yo sí, yo sí he ido muchas veces. Sí, este... yo creo que hay que... es un proceso de reflexión y un llamado a atención propositivo hacia el ciudadano. Porque son los ciudadanos los que han venido reclamando el cierre del Congreso, a pesar de las advertencias que se ha ido manifestando, probando. No porque estemos de acuerdo con un Congreso obstruccionista, sino porque no había nada detrás de la protesta. No había una propuesta, no había una plataforma política de poder decir, ok, salen los obstruccionistas del femenismo e ingresan personas que realmente van a poder sostener una nueva gestión. Y lo que estamos teniendo hoy en día, al ver el mapa electoral, al ver el mapa de los candidatos, es que hay un gran número de candidatos improvisados. Hay un gran número de candidatos que han ido buscando un escaño o un número, ¿no?, en esas elecciones. Están buscando un número, paseándose por diversos partidos. Lo que te está manifestando de que no hay una relación, una afinidad entre el partido y el candidato, lo que está evidenciando en la improvisación de sus propuestas. Acabamos de escuchar a candidatos al Congreso que están prometiendo cometer delitos prácticamente, que es un tema de gestionar intereses, prometiendo obras, prometiendo proyectos, prometiendo hacer lobby, ¿no?, entre el municipio, el gobierno regional, el ministerio y el Congreso. Al mismo estilo que Luzanita León, ¿no? Exacto. Y eso también, si ya recuerdas, ya lo hemos ido advirtiendo en artículos anteriores, en entrevistas anteriores, de que el candidato que se está prometiendo gestionar intereses para conseguir mayor presupuesto para la municipalidad, para el gobierno regional, gestionar intereses para alguna obra, algún proyecto a través de un ministerio, lo que están haciendo estos candidatos, en principio, es engañar a la población. En segundo lugar, que no saben cuáles son sus funciones. Y en tercer lugar, manifiesta que lo que ellos quieren cambiar lo están fallando desde ahora. La gente que habla de lucha contra la corrupción, una manera de gestionar intereses y facilitar la corrupción es justamente esa. El congresista no está para gestionar intereses entre el municipio y el ministerio. Esa no es su función. Así es. Sus funciones son las de fiscalizar y hacer leyes. Entonces, ahí hay un problema. A nivel de candidatos, se evidencia que no tenemos propuestas reales, hay intereses privados, hay una ausencia de ideología que es muy importante hoy en día. Entonces, lo que no hay es un vínculo directo entre el movimiento, el partido político y el sujeto, el candidato. No hay militancia de muchos de estos candidatos. Son candidatos sin preparación y que para un periodo de un año y cuatro meses están empezando a tener un exceso de gasto. Entonces, es lo que deberíamos advertir. A nivel de partidos políticos, lo que también se está evidenciando es que estos partidos políticos están siendo, funcionan como vientres de alquiler. Están cobrando cupos. De hecho, ya hay una publicación que ha hecho un medio nacional donde son 10.000 soles que te cuesta en promedio el número uno de cualquiera de estos partidos. Estamos viendo partidos políticos sin ideología. Es un cascarón. Partidos políticos con muy baja representatividad. Hay por lo menos más de la mitad de los partidos que ahorita se están presentando. Más de la mitad de los 21 partidos políticos. Tienen bajísima representatividad. No han cumplido con la ley y las elecciones internas. Lo que han hecho es comprar el número o designar a Dero y luego hacer un maquillaje para cumplir con la ley para el tema de las primarias o las internas. Esto es una farsa total. Casi en todo. Salvo dos o tres que tú puedes rescatar de ahí. El resto no ha entrado en un proceso democrático. Claro. Y también son partidos políticos con una imagen deteriorada. Eso es lo que vamos a tener para este año cuatro meses. Lo demás es cuento. Una pequeñita. ¿Tú consideras que el ayacuchano en esta selección del 26 de enero, más allá de si se informa o no, va a considerar el voto blanco viciado como una alternativa y pudiese superar al voto normal? ¿O estoy soñando? Aún si sucediera ese escenario, no va a cambiar en nada. O sea, sí o sí van a tener que salir tres congresistas. Aunque sea con un voto, y justamente estaba haciendo la división, son, tú mencionabas, 461.268 electores aptos para votar. Si dividimos entre los 63 candidatos, a cada candidato le corresponde 7.321 electores. O sea, 7.321 votos van a definir los destinos de más de medio millón de población, porque ya no solamente el elector, el congresista, trabaja para sus electores, sino además para toda la población general. En Ayacucho pues tenemos más de medio millón de población. Entonces, 7.000 votos, matemáticamente hablando, 7.000 votos van a decidir por más de medio millón de ciudadanos, en el caso de Pucho. Entonces, llama también la atención eso. O sea, ¿qué intereses hay detrás de esta elección para que haya tanta cantidad de candidatos para un periodo de un año y cuatro meses? Entonces, habrá que echarnos a ver las cifras y en los próximos días pues iremos conversando, contrastando información para informar al elector. Finalmente el elector va a decidir por quién votar, si por la mejor lista o por su conveniencia personal, por el vecino, por el amigo, por el hígado, o como tú dices, termine decidiendo el mismo día de las elecciones. Ya es un tema también de responsabilidad ciudadana, ¿no? Así es. Lincoln, te agradecemos mucho y a través tuyo informar a tus seguidores que nos están preguntando por qué no hay la transmisión de vía Facebook en Sonic. Bueno, lamentablemente ya no vino el equipo técnico, pero esta entrevista la vamos a subir a través de la plataforma de Insartes, tanto en el Fanpage, en el Instagram y también en el Spotify, ¿no? Para los jóvenes que puedan informarse. Lincoln, te agradecemos mucho por esta comunicación a esta hora de la mañana. Sabemos que es un día de relajo, ¿no? Fin de semana también ahí en la ciudad de Lima. Sí, sí. Bueno, muchas gracias a ti y a todos tus oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Lincoln Onofre, analista político, ha conversado con nosotros en relación a estos temas tan importantes que tienen que ver básicamente con los candidatos al Congreso de la República. Un promedio de 7.000 votos aproximadamente por cada candidato. Entonces, como Lincoln lo mencionó, hace la división entre los 400.000 electores activos. Esto sería, pues, la situación que se genera. Y obviamente, en los próximos días vamos a hablar con Lincoln Onofre sobre ya diferentes candidatos que posiblemente sean los que van a ir al Congreso y conocer también, pues, sus anticuchos, sus arrugas, sus bondades que estuviesen también y algunas cositas más de por ahí. 9.50 de la mañana. Estamos aquí en Radio Sonic, El Pescador de Noticias. Radio Sonic, El Pescador de Noticias. En Ayacucho, 4 de cada 10 personas tiene sobrepeso y 2 de cada 10 personas sufre obesidad. Esto puede generar problemas y enfermedades como infarto cerebral o al corazón, hipertensión arterial, diabetes, problemas articulares. Y lo puedes prevenir comiendo frutas y verduras, evitando las frituras, harinas y alimentos envasados. Disminuye el consumo de sal y azúcar, realiza actividad física por 30 minutos diarios y evita el consumo de alcohol, bebidas azucaradas y tabaco. Con un peso adecuado, vives mejor. Dirección Regional de Salud y Gobierno Regional de Ayacucho. Decidir cuántos hijos tener es decisión nuestra. Decidir cuántos hijos tener es decisión en pareja. Acércate al Centro de Salud más cercano a pedir información. En el Centro de Salud encontrarás diversos métodos anticonceptivos. Los profesionales en salud te ayudarán a elegir el método adecuado. Planificar nuestra familia está en nuestras manos. Es un mensaje del Gobierno Regional de Ayacucho y la Dirección Regional de Salud. Durante el embarazo, no descuides tu salud bucal. En esta etapa, es muy frecuente la inflamación de encías o la aparición de caries. Por ello, consume alimentos saludables, como verduras, cereales, frutas, carne y lácteos. Evita consumir alimentos altos en azúcar y almidones. Cepíllate los dientes y la lengua con pasta dental que contenga flúor. Y durante tu embarazo, no olvides visitar al odontólogo. Gobierno Regional de Ayacucho y la Dirección Regional de Salud Ayacucho. Decidir tener un bebé es muy importante para cualquier pareja. Por eso, nuestro embarazo debe ser seguro, saludable y muy feliz. Si sabes que estás embarazada, es importante que acudas al establecimiento de salud para tus atenciones prenatales. Y su alimentación debe de ser balanceada y rica en hierro. No te olvides que a partir del tercer mes de embarazo deberás tomar tu sulfato ferroso. Su entrega es totalmente gratuita en todos los establecimientos de salud. Y también es importante reconocer las señales de peligro como dolor de cabeza, fiebre, escalos fríos, hinchazón de cara, manos y pies, sangrado vaginal, pérdida de líquido amniótico y falta de movimiento de tu bebé. Cuidarnos es la mejor manera de tener un embarazo feliz. Gestantes sin anemia, bebés con futuro.